Bueno, mi nombre es Alejandro Manuel Martínez y hoy vengo a cantarles música dijera de Soda Stereo en honor a Cerati y gracias a Coca-Cola Zero por esta oportunidad. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algo en tiempo atrás pensé en despedirme, que nunca sortié las trampas del amor. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No te enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Nada más queda, nada más queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda, nada más queda.